¿Qué es Villains Recruiters? Villains Recruiters fue o es un evento organizado por Disneyland Tokyo allá en Japón, el evento fue organizado durante Ayawen en el cual la temática para este fue villanos. El parque ofrece un gran espectáculo con, bueno, todos los principales villanos de las películas de Disney. En conjunción de este evento, los villanos han enviado reclutadores, secuaces que se han convertido en humanos, y, liberados en el mundo humano para tratar de convencer a los invitados de unirse al lado villano. Primero, conozcamos a dos personajes relativamente menores los cuales organizan gran parte del evento. Son completamente originales, y, no están afiliados específicamente a algún personaje de Disney. Ellos son. Señor V. Su diseño se basa de el Dr. Facilier de la princesa, y, el sapo pero son personajes muy distintos. Es una especie de maestros y ceremonias del espectáculo. Todos los reclutadores le temen, aunque luego se burlan de él. Señorita Scatter, es una asistente del show. Como su nombre lo indica, tiene un poco de cerebro despistado. Ella interactúa mucho con los reclutadores, y, los ayuda cuando necesitan algo. Se la pasa haciendo reír a el público con sus ocurrencias. Se cree que es el espejo de la reina malvada. Reclutadores. Apple Poison. De gran carácter, y, personalidad, popular entre las damas por su suavidad. Por lo general, suele llevar la manzana envenenada de blancañodes. Una parte de su presentación se le requiere besar la manzana, lo cual causa gran interés entre las mujeres de la audiencia. Muchos lo retratan como el papá del equipo, para los otros reclutadores, ya que es el más reservado, y, serio en comparación con el resto del elenco. Su apodo diminutivo es Agboi. Señor Dalmatia. Extravagante, y, alegre, un poco tonto. Frecuentemente ladra como un perro, es muy ágil también. Parece llevarse bien con Jackyard, ya que ambos son realmente enérgicos. Odia a Pret y Scar. Su frase es Wonderfull, un juego de palabras por sus hábitos caninos, y algunas veces felinos. Eifoothoe. Un personaje de tipo olgazán que parece estar constantemente enojado por todo. Utiliza un lenguaje muy crudo, e, informal, generalmente regaña a los invitados. No le gustan los chistes de pulpo, ni nada que tenga que ver con pulpos. Por lo general, intimida a la señorita Scatter durante el programa de reclutamiento. Generalmente se refieren a él como ocho pies de ahí el nombre. A él junto con Apple Poison, se les considera como hermanos mayores, de los reclutadores, ya que los otros reclutadores masculinos son más infantiles en comparación con ellos. Jackyard, coqueto, animado, y, muy juguetón. Siempre estalla de energía saltando por todo el escenario del espectáculo. Su hobby favorito es molestar a Apple Poison. Se lleva muy bien con Dalmatía. Es brillante, alegre, y, difícil de perder. Malfie. Siempre lleva un espejo con él, al que siempre suele mirar. Cambia su peinado, tres veces durante todo el evento. Se cree que él es el cuervo que frecuentaba estar en el hombro de Maléfica. Siempre le gusta resaltar de los demás gritando yo. Que lo dice con mucho gusto. Lady Pirate Oak. Sería, y, con mucho ego, se cree la más genial, de las villanas. Su accesorio principal, como su nombre indica, es su mano de Garcío Falsa. Nunca se le ha visto sonreír, y, a veces regaña a los otros reclutadores. Puede ser intimidante, pero su vanidad es tal, que le suele robar el espejo a Malfie para apreciarse a sí misma. Faja. Un poco tonta, y, despistada, lleva consigo una flor la cual cambia de color, la cual usa para demostrar su magia. Muchas bromas se le suelen hacer por los otros reclutadores que desean probar su flor mágica por sí mismos, o, dudar de su magia. También su nombre puede variar a Farha, pues este es un juego de palabras del nombre de Jafar. Se cree que ella está locamente enamorada de Jafar. Mis Hades. De gran actitud, y, elegancia, su personalidad llama mucho la atención. Aunque no se sabe el que tiene que ver con Hércules pero se intentó agregar. Los reclutadores suelen jugarle bromas intentado soplar su cabello para apagarlo, o, calentar sus manos sobre él. Su abanico suele quemar las manos de la señorita Scatter. Pretty Scar. Muy ruidosa, y, animada, constantemente hace gestos lindos, y, le encanta la atención de los invitados que siempre gritan lo linda que es. Sus travesuras generalmente molestan a los otros reclutadores. Está enamorada de Dalmatía, a pesar que él rechace sus avances. A pesar de su nombre, es muy probable que sea una hiena, como su peinado, y, su risa constante implican. Belly. Siempre se le ve con una pequeña campana, la cual siempre están sonando, para la ira de sus compañeros reclutadores. Al momento de presentarse, se acompaña de una pequeña melodía, la cual no termina ya que siempre es interrumpida por la señorita Scatter. La hora del espectáculo. El programa presenta a 6 de los 10 reclutadores, 3 hombres, 3 mujeres, y, rotan a los miembros en cada presentación, lo que significa que tendrías que asistir al programa varias veces si querías ver a todos. El espectáculo comienza cuando los llevan al área del escenario, se alinean en una alfombra roja, y, bailan al ritmo de una música llamativa. Luego, los reclutadores se acercan al micrófono uno por uno para presentarse, y, cada uno presenta una pose de firma. Los chicos van primero, luego las villanas lo siguen. Su objetivo es hacer que el mundo de los villanos parezca lo más atractivo posible para el público. Hay un énfasis inusual en la belleza de ser un villano. Escucharás esa palabra lanzada mucho. Después de que se presenta a cada reclutador, comienza la música, y, los reclutadores junto con el público juegan una especie de juego tipo simondice. Los anfitriones gritan el nombre de un reclutador, y, los reclutadores responden haciendo la pose de firma del reclutador nombrado. Por ejemplo, la postura de Bailey es cruzar los brazos sobre el pecho, por lo que si un anfitrión grita Bailey. Se espera que todos crucen los brazos sobre el pecho. La mejor parte es cuando la música se acelera, y, los reclutadores tienden a tropezar levantarse, y, cometer errores, y, la interacción, y, las bromas son realmente divertidas. A veces los anfitriones lanzan frases al azar para confundir a los reclutadores también, gritan cosas como Cruella, Yago, las nupes blancas, el cielo azul, una gran sonrisa, y, los reclutadores se tuercen los sesos tratando de encontrar una pose, o, gesto apropiado. Siempre se saca un invitado de la multitud para participar junto con los reclutadores. Al final del espectáculo, le preguntan al invitado si se han convencido lo suficiente como para unirse al equipo del villano. Una comida especial. Los villanos que se presentaron en el show de Atmos, para ese día también se juntan en Sailing Day, un restaurante de estilo americano ubicado en American Waterfront. Se presentan a los comensales, y, caminan por el restaurante interactuando con los invitados, y, entre ellos. También es divertido observar las relaciones entre los reclutadores, ya que muchos de ellos no se llevan bien, por lo que se lanzan muchos insultos, e, indirectas. Cada reclutador tiene una personalidad muy diferente, por lo que cada interacción es diferente.